... Sanlúcar de Guadiana es paradigma de la vida cotidiana... ...en una localidad pequeña, serrana y fronteriza... ...que en este caso es el elemento diferenciador... ...vivir en la frontera entre España y Portugal... ...no es tan especial como podría parecer... ...al menos no todo el año... ...eso sí, es una vida marcada por el río... ...que oscila entre la agroganadería y el turismo... ...en invierno la actividad casi se detiene... ...a la espera de la bonanza económica... ...que llega con la primavera y el verano... ...la barrera fluvial, que tanto nos separó... ...es hoy el río que nos une. Desde el mes de marzo hasta el mes de octubre... ...que la temperatura es bastante agradable... ...pues vienen muchas visitas al pueblo... ...una vez que ya empieza el mes de noviembre hasta febrero... ...la verdad que entra un poco en bajada la población... ...y es como si nos pusiéramos en función y verdad... ...la población entonces pues... ...se dedica al paro agrario... ...en el que trabajan en las casas y viven del paro agrario... ...trabajan también muchos en los distintos trabajos... ...que el ayuntamiento le puede ofrecer... ...y después pues la gente mayor... ...pues de la jubilación. Este no es un río que nos separa... ...y este es un río que une Portugal y España... ...todo lo que se conoce de un lado y de otro... ...aquí desde el lado español tiene mucha gente... ...que los abuelos son portugueses... ...ahora no, los hijos y los padres son españoles... ...pero que las generaciones anteriores... ...son de portugueses... ...por eso existe una afinidad muy grande... ...entre Alcotín y Saúlca de Guayana... ...al que mayor que menos tenemos sangre portuguesa... ...yo tengo, tengo mis abuelos por parte de madre... ...son, vienen de Portugal... ...son, son portugueses". En los meses de invierno... ...la vida gira en torno a la agroganadería... ...y el aprovechamiento de la dehesa... ...para el ganado y la caza... ...la finca La Secretaria es ejemplo de ello... ...con más de un siglo de historia... ...desde que fue adquirida por los antepasados... ...de los actuales propietarios... ...se encuentra en un periodo de transición... ...cuenta con unas 800 cabezas de ovino... ...de raza merina... ...y dedicada a la venta de cordero y de lana. "...había mucho cochino... ...tenía mucha ganadería... ...era muy grande de cochino... ...entonces se cortó... ...y ahora se está planteando... ...en volver a meter otra vez... ...por ejemplo la ganadería de cochino ecológico... ...que es el cerdo ibérico... ...el puro de aquí de la zona... ...y la oveja se está intentando agrandar la ganadería... ...con más cabeza... ...para que se mantenga lo que es la finca sola". Todas las familias tenían almendras... ...aceitunas... ...bellotas para los cochinos... ...se aprovechaba todo de la dehesa... ...actualmente se ha ido abandonando todo esto... ...porque la verdad es que cada vez se... ...la vida se busca más... ...rendimiento financiero, rendimiento económico... ...y el rendimiento económico es muy poco... ...y la gente se ha venido a los huertos... ...y a trabajar en otros trabajos... ...y la dehesa se ha ido abandonando... ...y ya lo que la aprovecha fundamentalmente... ...es la ganadería, como había estado... ...y también los cotos de caza. El proceso de transformación y ampliación de esta ganadería... ...ya se ha iniciado... ...esta extensa finca... ...cuenta además con tres cotos de caza... ...para ampliar el ovino... ...y volver al porcino ibérico de pura raza... ...y con certificación ecológica... ...la explotación necesita de nuevas instalaciones... ...y cercados... ...para el manejo del ganado en extensivo... ...y para hacerla rentable. Aquí antes había unas 200 cochinadas madres... ...entonces al cortar eso... ...al tener tantas pérdidas... ...y a ver tanto, como bajó tanto el precio del cerdo... ...entonces hubo que recortar... ...entonces para no perder lo que es el libro... ...de la raza... ...entonces se ha tenido que mantener... ...una madre y ahora está en tres madres... ...entonces quieren volver... ...otra vez a la explotación del cerdo ibérico. Un elemento esencial para la economía... ...de esta frontera fluvial... ...son los huertos familiares... ...que se extienden a lo largo de las dos riberas... ...del río Guadiana... ...en la misma plaza del pueblo... ...lindando con el embarcadero... ...está el huerto Lacerería... ...que viene de antiguo. Si no ha sido la salvación en sí... ...pero una ayuda... ...una ayuda porque si coge de aquí unas patatas... ...los ajos, las cebollas, las coles... ...pues todo eso que no lo tienes que comprar... ...y además completamente natural, ecológico... ...aquí no tiene nada de artificial... ...es todo conforme sale de la naturaleza". La conservación de la naturaleza... ...está muy arraigada en la población. Dentro de poco se sembran las patatas... ...en el verano los tomates, pimiento, pepino... ...calabacines, berenjenas, aracoles, coliflor... ...las habas, chícharos... ...las naranjas de todo... ...y después el que tiene mucho... ...si tiene posibilidad y vende algo... ...pues también... ...un poco de ayuda que tienen. Los extranjeros que llegan aquí... ...vienen por el paraje en el que estamos... ...y su principal objetivo es conservar... ...lo que tenemos, a lo que ellos han venido... ...y la verdad es que poco a poco... ...nos han ido también concienciando a nosotros... ...de que tenemos que cuidar nuestro entorno... ...y que lo ecológico es... ...vida". Otro elemento diferenciador de esta localidad... ...es la presencia de una amplia colonia extranjera... ...el hecho de que Sanlúcar de Guadiana... ...sea un puerto refugio... ...permite que los veleros... ...anclen en el cauce y en el pantalán... ...y se convierten así... ...en hogar de parte de esta población... ...ahora de jubilados ingleses. Una pareja que lleva aquí 15 años viviendo... ...pues después de recorrer todo el mundo en barco... ...en el Caribe, en todo sitio de parajes... ...llegó aquí y se quedó aquí... ...pueden haber elegido cualquier sitio del mundo... ...pues se quedó aquí a vivir y ya... ...son sanluqueños... ...la verdad es que... ...la integración de ellos ha sido muy buena... ...y son algunos más sanluqueños... ...que los pueblos sanluqueños... ...porque creo que se preocupan algunos mucho más... ...por Sanlúcar que muchos de nosotros". La poderosa frontera del río Guadiana... ...condiciona y alienta desde siempre... ...toda la vida entre Sanlúcar y su reflejo Alcoutín. Tenemos dos barcos que hacen... ...cruzo del río... ...para que la persona pueda ir visitar... ...o Alcoutín o Sanlúcar... ...tenemos rutas... ...que hagamos desde aquí hasta Pumarán... ...o Mértula... ...y también tenemos alquiler de piraguas... ...rutas en el jipe y coche... ...y alquiler de piraguas y chullas... ...y tenemos también senderismo. Yo siempre lo comento... ...que aquí en Sanlúcar podemos atravesar... ...de un lado a otro... ...volando... ...en barco... ...o andando... ...una vez al año... ...porque al final de marzo... ...el día 31 de marzo... ...el último fin de semana de marzo... ...hacemos un festival... ...se llama el Festival de Contrabando... ...en el que ponemos un puente flotante... ...que une las dos... ...las dos orillas... ...y la verdad que tiene un éxito espectacular... ...institucionalmente... ...intentamos trabajar... ...tanto uno como otro... ...con el mismo objetivo... ...no hablamos del Sanlúcar o de Alcoutín... ...sino hablamos de una zona... ...privilegiada en la que vivimos... ...y que tenemos que desarrollar... ...los dos conjuntamente". Las relaciones entre las dos orillas son excelentes... ...aunque ya no hay el trasiego... ...de bienes y mercancías de antaño... ...el atractivo ahora... ...está en buscar experiencias en uno u otro lado. "...normalmente a los españoles les gusta mucho... ...vive a Portugal para comer... ...normalmente grande parte de los españoles... ...que vienen aquí el fin de semana... ...cruzo el río para comer... ...de los dos lados de Portugal". "...hace unos 20 años... ...nos hemos dado cuenta que el río... ...el principal recurso de Sanlúcar... ...y entonces pues ya sí es verdad... ...que miramos hacia el río... ...pero no miramos como un sector primario... ...o un sector sino como un sector terciario... ...como un recurso turístico... ...venen un recurso natural... ...para industria de ocio sobre todo... ...y de turismo náutico... ...que es el principal recurso que tenemos ahora". La práctica totalidad del término municipal... ...de Sanlúcar de Guadiana... ...disfruta de alguna figura de protección... ...lo que unido a su aislamiento ancestral... ...hace de este municipio... ...un territorio natural transfronterizo... ...de gran belleza y ejemplo de conservación medioambiental.